Oye, el perrillo. Tarde, pero salimos. Así es. ¿Qué no hay la bonita vida de todas las mujeres enamoradas esta noche? Y el grito de las soltiras. Para todos ustedes, un temita que yo sé que hay muchos, les van a tener bastantes referencias de infancia. Por supuesto, en el estilo de fe natural, ponen la voz grabada hace más o menos dos años. Pero encima de él, así. Con mucho cariño, con toda mi gente, esto suele irse así. Arriba la barriga. Eh, eh. Yo no sé qué, con qué. Por esta voz. Mi efecto natural. ¡Opa! Para los sueños de la vida. Eh, 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 eh. ¡Sacupario! 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 Siente un frío en tu corazón, se le va a abrir como el sol, hasta ya no me olvidas, yo te voy a amar, ah, ah. Cada día yo viviré, es algo como te voy a vivir, hasta ya no respirar, no me voy a amar, así sabes, hasta ya no respirar, no te voy a amar. Yo te voy a amar. Y quizás, muchas gracias mi gente, yo te voy a amar. ¡Chao, gracias! ¡Eh, eh, eh, otra! ¡Otra! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!